Dentro de las actividades preventivas, hoy estuvimos visitando el Servicio Geológico Colombiano, con el fin de dejar muy claro el protocolo que siempre se ha utilizado en el tema de cadenas de activación de cadenas de llamadas. Se quedó claro con el observatorio que Bomberos será la entidad que inicialmente recibe el comunicado de hoy a radio. Bomberos lo transmitirá a los cuerpos de bomberos de Villa María, Chinchiná, Palestina y Neira y a los organismos de socorro de la ciudad. IDE iniciará la cadena de llamadas ante el cambio del nivel de actividad de naranja a rojo, de acuerdo a las indicaciones del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales.